¿Es válido que una mujer se deshaga de su hijo de dos años para iniciar una nueva vida con otro hombre? No, tampoco. Es tu obligación, es tu hijo, es tu responsabilidad. Y el que tengas un hijo no implica que tú puedas hacer una vida con alguien más. Si te quiere con tu frutito, pues se tiene que quedar completo, ¿no? Eso es lo peor que puede hacer una mujer, deshacerse de su niño, ¿no? Ella tiene que afrentar las consecuencias. Como mujer valemos mucho y tiene que enfrentar las consecuencias. Como madre soltera y sacar adelante a sus niños. Bueno, pues estamos hablando de un tema más común de lo que podemos imaginar. De cómo se puede dar en adopción a un bebé sin pensar en las consecuencias de absolutamente nada. Pensar, pues no precisamente con el cerebro, sino y tampoco con el corazón ni con la vísera, ¿no? O sea, actuar con la vísera total y absoluta. Alonso, en el caso de Brandon, a Brandon no le dieron la oportunidad de reconocer a su bebé. Y su bebé ya tiene dos años de edad. Pero sí ha sido reconocido por la abuela, la orentina, como hijo de la orentina. Ni siquiera como hijo de madre soltera, que es Adilén, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer y qué delito se pudo haber cometido aquí? Te digo que el reconocimiento que hace la abuela es nulo. Es un delito. Tenemos que determinar con base a los papeles. No, no vale. Si se metieron documentos falsos, si fue la falsificación de documentos, el fraude procesal, que es cuando simulas documentos ante autoridad. Te interrumpo. Te interrumpo porque vamos a hacer pasar a la abuela. Perfecto. No estaba programado así ni planeado así, pero es muy importante lo que nos estás diciendo. Vamos a conocer público a la orentina. Ahora que tengo a mi nieto, yo sí veo por su bienestar y lo quiero como a un hijo. Sus padres son unos irresponsables y le han dado una mala vida. Yo lo voy a cuidar mejor que ellos. Ellos no merecen tenerlo. Bien, bienvenida a la orentina. Gracias, Rocío. ¿Ha escuchado ese dicho que reza no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas? Sí, lo he escuchado, Rocío, pero en este caso no tiene nada que ver ese dicho. Todo. No, Rocío. Todo. ¿Por qué, Rocío? Porque hizo una cosa buena, pero mala queriendo que fuera buena. Y la verdad es que está mal. Yo tengo a mi nieto, Rocío, y ella me lo fue a dejar. Sí, señora, pero usted no es su mamá. Y ese niño estaba en malas manos. Si ella lo dejaba en otro lado, iba a ir peor. Usted no sabe eso. Yo le puedo dar un buen futuro a ese niño. Doña Laurentina, la respuesta de su servidora es no, a usted no le corresponde. Por eso es que hizo una cosa mala queriendo que fuera buena. No es bueno ante la ley, ante los ojos de la ley, que usted haya registrado a su nieto como hijo propio cuando realmente ese hijo tiene un papá. Yo lo único que pienso es ver por el porvenir de ese niño. Lo sé, por eso es que le dije el dicho. Yo sé cómo es ese chico, qué vida ha tenido, drogadicto en la calle. Eso no, legalmente, señora, señora, legalmente eso no importa. Interrumpí yo a Alonso para que usted pasara al foro. Señora, señora, por favor. ¿Ok? Por favor. Estamos acá hablando con tu mamá y ahorita tendrás que decir lo que tendrás que decir. Vamos a escuchar a Alonso. Por favor, doña Laurentina cree que hizo bien al tratar de proteger al nieto. Sabemos, y ya lo dijiste varias veces, pero no lo ha escuchado o no lo ha querido entender así, ¿no? Cometió una ilegalidad. Sí, claro, y me gustaría saber, Laurentina, cómo lo registraste. ¿Bajo qué papeles acudiste al registro civil y qué exhibiste como documentación que te acreditara como madre del menor? Pues mira, cuando mi hija me lo dio, yo le dije, ok, yo lo voy a aceptar, voy a ver por él. ¿Y la hoja de alumbramiento? Ella lo pasó a dejar, no se lo dio. ¿La hoja de alumbramiento? Ella me lo dio, yo le dije, ok, me lo vas a dejar. ¿Le entregó la hoja de alumbramiento? No, no fue así. Ajá. Dice que sí. Yo me fui... Te entregué todos los documentos, mamá. Sí, sí, pero yo no hice caso de sus documentos. ¿Y cómo lo registró? Yo me fui a Michoacán, allá lo registré. ¿Cómo? Tengo un familiar que trabaja en el registro y me ayudó. O sea, es mentira. Me ayudó, sí. Entonces, ese niño... O sea, sabía que estaba haciendo algo malo. Sí, lo sé, lo sé, en ese aspecto sí lo sé, pero yo estaba viendo por el niño, no por ellos. Ellos no merecen a ese niño porque realmente son jóvenes e inexpertos. Ok, a ver, señora. Pero son los papás, aunque sean jóvenes e inexpertos. Alonso, ya está. Lo registró en Michoacán con un familiar que le hizo el paro, como decimos los mexicanos, y que también cometió un delito porque al ser una autoridad y un funcionario público, eso no le da derecho a estar actuando ilícitamente. Así es, corrupción. Estamos hablando del delito de cohecho. Con contentimiento de ella, que era la madre. Por favor, escuche. Que lo dio, que aparentemente su hija fue y se lo dio en adopción frente a la autoridad. Aún así, tiene que existir el acta de nacimiento del menor donde fue reconocido por la mamá. Posterior a esto, tiene que haber un reconocimiento y la voluntad de dar en adopción. Se le tiene que dar aviso al padre. Él estaba localizable porque estaba en un anexo. Vulneramos ese derecho. Posterior a esto, tuvo que haber falsificado las actas el familiar del registro civil. Y por tratarse de provincia, entonces expidió un acta de adopción que también es ilegal porque la adopción, lo repito, no aplica para familiares. Era tan sencillo que la Orentina fuera el juez de lo familiar, mencionara que su hija había abandonado al menor, que el papá estaba en un anexo y que ella sí iba a ser responsable sin necesidad de meternos en tantos delitos. O sea que no fue un delito, sino fue una serie de delitos. Un concurso de delitos en el que se va a tener que hacer la suma, va a tener que realizarse las investigaciones ante la Fiscalía, porque si todo cuadra y la Fiscalía determina incluso robo de infante, se van a un delito grave y ya no nos vemos afuera. Aunque sea la abuela. Porque me lo hubiera dejado a mí todo esto. Y aunque sea la mamá la que haya consentido. Sí, la realidad es que ella no lo consentió. Por favor, Azucena. Me lo hubiera dejado a mí. El consentimiento se hubiese dado si aquí en la ciudad se realiza ante la autoridad judicial esa declaración y le dan el derecho al papá de expresar también ese consentimiento. Como saltamos y vulneramos esos derechos, pues es el fraude, la falsedad y el concurso delitos hasta el robo. ¿Brandon puede recuperar a su bebé? Puede recuperarlo. Su derecho está vigente porque no le dieron la oportunidad de extenderle, la oportunidad de darlo en adopción. Él tenía que haber manifestado su oposición y si se oponía, entonces el juez salvaguardaba sus derechos hasta que saliera para hacerle los dictámenes psicológicos y de trabajo social y ver si era apto para tener al menor. Después de este consejo, yo quiero que nos respondas también. Dada las circunstancias, que es una serie de delitos o un concurso de delitos, como le dices tú en el argot legal, ¿Brandon pudiera pelear quizá la custodia y la patria potestad de ese bebé después de este consejo? Y bueno, deja la ansiedad. Ahorita te voy a dar un tip para la ansiedad. Ahorita te voy a dar un tip para la ansiedad.